Casi no nos carga él Vale, 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 voy detrás de vosotros, eh, Junkra Vale, vale, salgo, salgo Vale, cuidado con que te cargue, eh La burbuja Te quiere cargar, te quiere cargar Buena, 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 buena Me ha pineado, me ha pineado Avanza, avanza, avanza Avanza, avanza, avanza Dos shift, Moira Nada, suficiente, pa' atrás Vale, atrás, atrás, mete una E Aquí nos quedamos Tu escudo, ve atrás, ve atrás, ve atrás, ve atrás Creo en punto que se pille rápido Vale, escúchame, ahora vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Te vas a dejar cargar Tengo casi shatter, eh Buena, buena, buena Estaría muy cargada, eh Lucio a mitad El escudo muy low, estoy muy low de vida yo Cuidado Me voy a esconder en el pilón, no hay escudo, no hay escudo Hay alguien durmiendo, ¿vale? Separaos, separaos, que solo muera uno Viene la rueda Voy atrás, voy atrás, eh, voy atrás, voy atrás, voy atrás Viene, viene por detrás No, no, me mata He ido a punto, eh La Zarya en la trampa, tío Aguanta, vale, buena, bien aguantado, bien aguantado Jankrat volando por arriba Tiro La Moira no tiene... Aguanta ahí, Gold, aguanta ahí Voy a ir a muerta No te puedo curar, eh, Mario Puedo entrar, eh ¿Cómo vais a hablar? Rejara un low, rejara un low Aguantada, aguantada, aguantada Estaría no personal, estaría no personal Estaría muy cargada, no personal Muerta Vale, buena Necesito vida, eso sí, eh Voy a Rejard, voy a Rejard Tienen un Reaper ahora, eh, por ahí Rejard, muy low Llevan todo el rato, tranqui No, cuidado, avísame Y lo vas a bajar así Tengo un Shatter, cuidado Rejard muy low, rejard muy low Perfecto Pusamos un poco, Blues Eres tú la primera ahora, eh No estoy yo, eh, cuidado Ya, ya, por eso Voy a botir Tengo un poco de presión, pero con cuidado He visto al Rejard rápido Se cambian a Rejard, creo, eh O sea, a Reaper, perdón Ya está Ah, es que ha vuelto con el shift a la base A ver... Pusa un poco, pusa un poco Viene Rejard, eh Ojo, estoy botando rápido Tengo, tengo... Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás Vea atrás, vea atrás Tiro ulti Es buena ulti, es buena ulti Es buena ulti Uuuuuh, hay que ir pa' ya, pa' ya Pa' ya, pa' ya Lo he gastado muchísimo Tenéis que hablaros entre vosotros No, pero aquí no, cojones 29, está ya hecho Ah, vale, joder, vale, perdón Falla a mí Oye, por favor, eh De hecho, el falla que os tiene Hanzo y seguirse Hanzo A ver, pero...